No se muestra chueva, no se me va a adorar, de mi me toque el polígrafo, después se le ocurrió, y por último el torico, va a quedar como le brindó. ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Música Música Ahí no existe el Sancho Música 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 ay, mamá por Dios, todos los carajos venenos, todos los carajos venenos, por una vez, con el mundo, 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 ¡Vayan! ¡Vayan todos los que están bailando! ¡Quiero que le regalen una mulla a los novios! ¡Arriba las mujeres! ¡Arriba los borrachos y bandigones! ¡Arriba los machos, chicas! ¡Macho menos! ¡Ahí a todas las horas de borrachos también! ¡Este es un pinche grito mexicano! ¡A ver! ¡La voy a para el compa, Beto! ¡Pero ya no le ven otra más! ¡Hasta hablado! ¡Gracias! ¡Ahorita le vamos a quitar la canción acá! ¡Masito, Beto! ¡Cálmate! ¡Me voy a ir a bajar! ¡Ven! ¡Tranquilízate, por favor! ¡A ver! 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 ¡A ver!